Don Rafael Hernando, no hay mal que 100 años dure, según dice el refrán, pero este de Pedro Sánchez dura ya demasiado. Bueno, evidentemente se nos está haciendo absolutamente eterno. Y últimamente estamos en un proceso de agonía que tiene su origen precisamente en una concepción de la política de que todo vale. Da igual lo que digas, da igual lo que prometas, lo único importante es mantenerse. Y entonces para mantenerse uno puede pactar un día con Bildu y con los amigos, los viejos amigos de la ETA, como con los independentistas catalanes y toda la trama de golpismo ahí en Cataluña, sencillamente pues para intentar permanecer en el poder. Y además gobernar como si tuviera mayoría absoluta, que es un poco el grave problema que tiene el señor Sánchez. Se está produciendo un deterioro de las instituciones y unos ataques desde el propio gobierno a las instituciones como jamás hemos conocido. Lo hemos visto en el Parlamento, donde es que con la excusa de la pandemia ni tan siquiera van la mitad de los diputados y los senadores al pleno. O donde se anulan votaciones por decreto de una presidenta, o donde se hace todo por decreto ley como si todo fuera urgente y luego se entra en conflicto con el constitucional. Y los ataques a los tribunales, pues ahí los tiene usted. Es un presidente que a veces parece más bien un sátrapa, más que un presidente de una democracia consolidada como la española. ¿Y no hay manera de parar esto? Bueno, yo creo que esto tiene que pararse con unas elecciones, ¿no? No hay otra forma. Yo creo que el señor Sánchez ha confiado todo su futuro a este cambio de gobierno que ha hecho. No le ha funcionado, como han visto en las encuestas. Él cree que la situación económica va a mejorar gracias a los fondos de la Unión Europea y cree que esos fondos los va a poder utilizar para pagar favores y conseguir apoyo para proseguir con su senda. Pero al final la realidad pone a cada uno en su lugar. Acuérdese usted que él disolvió el Parlamento porque pensaba que iba a sacar ciento cuarenta y tantos escaños y perdió tres, ¿no? Y lo que se está produciendo es un desgaste del gobierno y de la presencia del centro izquierda entre la sociedad española. Mire, es que no solo está incumpliendo lo que prometió en campaña, sino que es claramente un gobierno antisocial. Lo hemos visto con los precios de la luz. Oiga, es que han subido un ciento cuarenta y tres por ciento los precios de la luz. Porque al final, teniendo este gobierno despilfarrador, se necesita meter la mano en el bolsillo de los españoles para poder seguir adelante, ¿no? Se está aumentando la deuda, dejando una herencia en las próximas generaciones brutal. Ya debemos uno coma cuarenta billones de euros, no de pesetas, de euros, ¿verdad? Y lleva trescientos cincuenta mil millones de incremento la deuda pública en los últimos tres años. Y no contento con eso, señor Sánchez, pues ayer habría una oferta de empleo público para aumentar el sector público en treinta mil personas más. Es la pescadilla que se muerde la cola, don Alfonso. Si usted no recauda, tiene que subir los impuestos a cada vez menos gente, porque hay cada vez más gente en paro y menos gente que cotiza y que paga sus impuestos, pues tiene usted un gravísimo problema. Y no puede ser todo que lo hereden las futuras generaciones, porque eso es terrible, ¿no? Y es una enorme irresponsabilidad. Ha citado usted el apoyo mediático y yo le puedo garantizar que Pedro Sánchez lo tiene y en cantidades ingentes. Desde que se murió Franco en la cama, hace ahora más de cuarenta y seis años, no ha habido un gobierno en España que haya reunido, congregado, más apoyos mediáticos, televisivos que el del señor Sánchez. ¿Qué son ustedes tan malos, me refiero al PP, en el manejo de los medios de comunicación? ¿Por qué? Bueno, este es un sanbenito que tenemos siempre. No, 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 no es un sanbenito. Es una verdad como un templo. Son ustedes lo peor desde los tiempos de pichote en el manejo de los medios de comunicación. Bueno, es verdad que nosotros no tuvimos muy buenas relaciones con los medios de comunicación, especialmente con el primer gobierno de Rajoy, pues porque tuvimos que hacer medidas drásticas, subir los impuestos, fue todo terrible, nos encontramos el país deshecho, no nos supimos explicar y perjudicamos a mucha gente, ¿no? Bueno, y salvaron a otros. Es decir, de esa etapa, perdóneme, señor Hernando, perdóneme, de esa etapa está, salvame, al diario El País, la recuperación de la sexta entregada a Tres Media y cosas por el estilo. Es decir, le digo, ni el que asó la manteca, ¿eh? Bueno, de alguna forma lo que se pretendía era intentar rescatar también algunos medios de comunicación, pero lo grave no es eso. Lo grave es que nosotros, es verdad que no hemos hecho una política sectaria con los medios de comunicación de, oiga, usted o está conmigo o está contra mí, eso es muy del PSOE. Fíjese que lo primero que hizo Sánchez nada más llegar a la Moncloa, fue ocupar Radiotelevisión Española. Siete plenos en el verano del 18 hizo para conseguir cambiar el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Unos cambios que ahora, por cierto, el Tribunal Constitucional ha declarado ilegales, porque al final se puede gastar uno mucho dinero, como hace el señor Sánchez, en apoyar a las televisiones, como ha hecho en estos últimos tiempos, o inventarse campañas estúpidas, para promocionar cosas absurdas por parte de los distintos ministerios con el que justificar inyecciones a las televisiones. Pero todo eso, al final, en una sociedad cada día más abierta, en la que las audiencias están cada día más divididas, y en la que la influencia de las televisiones, aun siendo muy alta, no es tan eficaz como hace algunos años, porque hoy muchas personas pueden ver este programa, por ejemplo, cosa que antes era imposible de conseguir, pues la gente tiene más información, tiene más formación política, y ahí están los resultados de las encuestas. A pesar de todo el dinero que gastan en medios de comunicación, a pesar de todo el dinero que gastan en televisiones, pues mire, la gente lo que le preocupa es su vida real. Oiga, los ciudadanos, al final, no son tontos, están viendo lo que está pasando, y por eso el PSOE y la izquierda, con Podemos, se están hundiendo las encuestas. Y las encuestas dicen que cuando haya elecciones generales, el centro derecha español llegará a la mayoría absoluta y sacará a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿Cómo ve usted la coexistencia entre Vox y el PP en ese futuro gobierno, si tienen que estar los dos partidos? Pues mire, yo lo veo con normalidad. Al igual que existe un partido de izquierda radical, pues yo entiendo que puede haber un partido de derecha radical. Lo que pasa es que en este país estamos acostumbrados a que la derecha radical es fascismo puro y duro y antidemocracia y violencia, cuando luego la violencia y la antidemocracia la practican otros, de otros lados. Como hemos visto en el último proceso electoral con Podemos, lo vemos con esas manifestaciones radicales de la izquierda independentista o de la izquierda de Podemos, siempre rozando, cuando no sobrepasando los límites de la ley. Lo que hay en estos momentos es un centro derecha, sin complejos, pero en el que yo creo que al final los ciudadanos con responsabilidad tienen que darse cuenta de que la división solo beneficia a Sánchez, y que hay que concentrar el voto. A mí me da igual el sexo de los ministros, yo lo que quiero es que sean personas preparadas. Si hay más mujeres o menos mujeres, pues me importa un carajo. A mí lo que me importa es que haya gente que tenga preparación suficiente, que sepa lo que se hace. A mí como periodista, como español, como ciudadano, pero sobre todo como periodista, me preocupa mucho alguna de las leyes que está poniendo en marcha el gobierno Sánchez, y en concreto la ley que llaman de memoria democrática. A mí me meterían en la cárcel. Van a parar ustedes... Bueno, es que el gobierno... Mire, estas leyes hay que derogarlas. Nosotros tuvimos la ley de memoria histórica anterior y lo que hicimos, pues mire, sencillamente fue dejarlas sin fondos. Es verdad, podíamos haberla derogado. Pero seguir insistiendo en estas leyes que van contra el espíritu de la transición, contra el abrazo constitucional, contra la libertad de expresión. Oiga, yo puedo disentir de cuál es su opinión, pero hay que respetarla, ¿no? Y lo que no puedo hacer es porque usted tenga una opinión distinta a la mía desde el punto de vista ideológico o sobre la interpretación de la historia, yo decida a usted multarle, sancionarle o meterle en la cárcel. Oiga, mire, Europa ha condenado, Europa y el Parlamento Europeo han condenado dos doctrinas, el comunismo y el fascismo. En la forma del nazismo. Pero resulta que aquí en este país se puede defender las dictaduras comunistas porque ahí no pasa nada. Y a mí me parece bien, pero permítame, es que hay gente que puede estar orgulloso de su pasado y interpretar su historia de una forma distinta como él la siente, ¿no? Y lo que no puede hacer es que ahora haya unos señores que son nietos de los que hicieron la transición y de los que vivieron en el franquismo, nietos o bisnietos, que ahora pretenden interpretar que es que sus abuelos o sus bisabuelos o incluso sus padres fueron una gente que no tenía principios, que fueron un poco menos que borregos y que encima hicieron fatal la construcción de nuestra historia. Y esto es falso, de dividir a la sociedad entre buenos y malos. Aquellos siempre son los buenos. Enfrentan a los hombres con las mujeres, a los cristianos contra los musulmanes o contra los agnósticos o los aconfesionales, a los mayores con los jóvenes. Viven de eso, de la confrontación. Y mire, yo creo que cada vez la gente está más harta de que les enfrenten de forma artificial unos a los otros. Oiga, pues mire, si uno quiere contar un chiste de lo que sea, pues que lo cuente. Usted podrá reírse o no reírse, pero es que hemos entrado en una fase de neopuritanismo también en todos esos aspectos donde ya nos dicen qué es lo que tenemos que comer, qué es lo que tenemos que beber, cuándo podemos salir a la calle, cuándo no podemos salir a la calle, cómo tenemos que tocarnos, besarnos, amarnos. Oiga, ya está bien. Esto tiene un aspecto fatal y con la historia pues hace lo mismo, enfrentar a la gente.